Bienvenida a este evento de inauguración. En primer lugar, quiero agradecer la presencia de las autoridades que nos acompañan. El presidente de Diputación, Javier Iglesias, y el diputado Jesús María Ortiz. Y también el presidente de la Asociación de Mayores, Ángel Pereña. También quiero tener unas palabras de agradecimiento al diputado de Cultura David Mingo, a la directora del Área de Cultura, a la directora del Instituto de las Identidades, que nos ha prestado una ayuda indispensable en esta celebración del centenario de la compra de Cerralbo, sufragando el monumento que vamos a inaugurar, realizando un vídeo y una exposición, una publicación y una actuación de la que disfrutaremos esta noche. Agradecer también a mi equipo el trabajo de meses, especialmente a David y Maribel, que se han llevado la mayor parte del peso. Y finalmente, mi agradecimiento a todos vosotros, que nos habéis facilitado documentos, fotografías, testimonios, que os habéis ilusionado participando en esta celebración. La historia de Cerralbo ha sido una historia de trabajo duro y de sacrificio. Hoy vamos a inaugurar un monumento en memoria de aquellos hombres y mujeres que trabajaron para poder adquirir sus tierras y alimentar a sus hijos. Aquellos que trabajaron para que en Cerralbo vivamos hoy todos mucho mejor. El proceso fue largo, las dificultades muchas, pero supieron sobreponerse y unidos crearon el sindicato agrícola para asociados negociar con el marqués y realizar la compra. Cada uno compró en función de lo que podía pagar. Se endeudaron, pidieron préstamos a entidades, a particulares, vivieron en medio de la guerra civil. No debió ser nada fácil. Es por eso que hoy estamos aquí. Les queremos rendir homenajes a todos ellos y a los mayores que nos acompañáis hoy, que sois sus nietos, sus bisnietos. Después de esta inauguración tendremos la realización del vídeo que expondremos en el granero. No vamos a entrar a lo mejor todos, pero se va a repetir varias veces, con lo cual no preocuparos. Y la inauguración de una exposición con todas las fotografías que habéis prestado. Ahora le paso la palabra al señor presidente Querida alcaldesa de Cerralbo, querida Cristina, muchas gracias por tu invitación, a ti y al resto de la Corporación Municipal, que saludo también a los cuatro componentes, al resto de los cuatro concejales. Gracias por vuestra invitación, por acompañarnos y por invitarnos, tanto a Jesús María Ortiz, el diputado de la Diputación de Salamanca, el diputado de zona como a mí mismo. Desde la Diputación hemos estado encantados de poderos echar una mano en la organización de este importantísimo evento para Cerralbo. para los cerralbenses es un día importantísimo. El día de hoy, esta conmemoración, este hito, en el que se conmemoran esos 100 años en que los cerralbenses se hicieron propietarios de esas tierras que trabajaban. Y desde la Diputación estamos siempre pendientes de Cerralbo y del conjunto de los municipios de la provincia de Salamanca para que no os falte de nada. No sé si lo podemos conseguir, pero creo que tenéis una buena alcaldesa, una buena corporación municipal y ellos siempre nos están demandando necesidades, presupuestos para poder hacer obras y proyectos importantes como el del futuro BAR que está aquí al lado. Por lo tanto, desde la Diputación de Salamanca nos sentimos, querida Cristina, encantados de que podáis pedir, de que podáis demandar y nosotros, en el ámbito de nuestra responsabilidad, de nuestras competencias y del trabajo que podemos realizar, estaremos a vuestro lado que es lo mismo que estar al lado de todos y cada uno de los cerralbenses porque para eso estamos en la Diputación Provincial de Salamanca, para estar al lado de los habitantes de los municipios más pequeños, más alejados, que tienen menos recursos y que tienen más necesidades. Por eso, para mí, es un honor estar hoy aquí representando a la Diputación en un día tan importante. Cuando la alcaldesa me lo avanzó, cuando Cristina me habló de esta importante efeméride, yo no dudé ni un momento de poder acompañaros en un día tan importante. Yo creo que es un día de recuerdo, es un día de gratitud, de gratitud hacia vuestros abuelos, mis abuelos, incluso tatarabuelos en muchos casos, que fueron capaces de cambiar el curso de la historia de este municipio y hacer las cosas bien, y hacer las cosas que permitieron que Cerralbo cambiara el curso de la historia. Si bien estas tierras durante siglos permanecieron en manos del marqués de Cerralbo, ellos hicieron posible el milagro de que eso todo cambiara, en unas condiciones que no son las de ahora, ni la de la sociedad en la que estamos, ni la de la España de ahora. Era una España pobre, era una España con dificultades, era una España en la que, como me contaban hace brevemente, una de las personas del pueblo se tuvo que ir a Madrid, que nunca había ido, que eran personas que tenían unas posibilidades educativas muy limitadas en aquel momento. Hay que retrotraerse a esos años para saber cómo era la España de entonces, también los cerralbenses de entonces. Y a mí, cuando venía para acá, venía en el coche, venía meditando en un actor tan importante y en el que yo decía ¿qué puedo decirle a los cerralbenses en un día como hoy? Pues a mí lo que me salió es que ese acto, este acto que estáis haciendo hoy aquí, tenemos que retrotraernos aquellos años para dar la importancia que tiene. Porque a mí me evoca los grandes principios que debe tener una sociedad. Y los cerralbenses de entonces, lo que hicieron fue un acto de justicia, fue un acto de igualdad, fue un acto de solidaridad y sobre todo, muy importante, de unión entre ellos. Creo que debemos aprender de ellos en la sociedad de hoy, en una sociedad que a mí se me antoja, una sociedad opulenta, una sociedad en la que los más pequeños tenemos que transmitirle esos valores de sacrificio, esos valores de trabajo, esos valores de igualdad, de equidad, de esfuerzo, que quizá no lo estamos haciendo todo lo bien que lo deberíamos. Este ejemplo de esos cerralbenses de hace 100 años, a mí se me antoja que es un buen ejemplo para el conjunto de la sociedad salmantina y en el conjunto de la sociedad española. En esta España que estamos viviendo hoy, precisamente, en la que están pasando cosas que a muchos españoles no nos gustan, en la que queremos ser todos españoles de primera, y en la que la unión hace la fuerza para hacer un gran país, los cerralbenses de hace 100 años nos dieron un ejemplo para todos nosotros, especialmente para los más jóvenes, para estos charritos tan guapos que están aquí representando muy bien a los cerralbenses y que son ellos los que van a coger la antorcha del futuro de Cerralbo. Por eso quiero deciros que podéis estar orgullosos, orgullosos de vuestros ancestros, de vuestros abuelos, de vuestros bisabuelos, de vuestros tatarabuelos, quizá ya para ellos tatarabuelos, no sé, quizá ya se han pasado muchas generaciones, para decirle al resto del mundo que en Cerralbo, hace 100 años, esa unión, esa solidaridad, permitió cambiar el curso de la historia de este pueblo para bien, para la paz, tranquilidad, prosperidad de sus habitantes. Enhorabuena a todos. Enhorabuena a todos, que paséis un día muy feliz, que paséis un día que recordéis siempre, que llevéis en vuestros corazones y que sepamos entre todos transmitir a las generaciones más jóvenes, a estos niños tan guapos, que el esfuerzo, que la constancia, que la generosidad, que la igualdad, que el sacrificio, que el trabajo, que las cosas bien hechas, es lo que mueve el mundo. Muchas gracias. Gracias por la corrección. Bueno, me gustaría que Maribel, como miembro de la Corporación Municipal, y como bisnieta, nieta o tataranieta de uno de esos compradores, nos dijera lo que... de muchos. ¿Qué es lo que vamos a ver a continuación? Buenos días. Hoy es un día de celebración, de homenaje a nuestros antepasados, en vecino aniversario de la compra del pueblo al Marqués. Valientes. Esa es la palabra que más repiten nuestros mayores para referirse a aquellos que se embarcaron en la compra del pueblo, que pasaron dificultades para poder hacer los pagos, que tuvieron la capacidad de unirse y llegar a un entendimiento en la repartición. Fueron ejemplares, trabajadores, solidarios, generosos. Por ello creo que comparto con vosotros el sentirnos orgullosos de nuestros abuelos, de nuestros bisabuelos, de aquellos hombres y mujeres que consiguieron sacar adelante a sus familias a base de esfuerzo y trabajo. Tras la inauguración del monumento conmemorativo, nos trasladaremos al granero. Allí podemos ver un vídeo en el que algunos de los mayores de Cerralbo recuerdan lo que les contaron sus padres y abuelos y sus vivencias de niños. Como somos bastantes, no sé si entraremos, pero no os preocupéis, habrá dos pases. Y el viernes por la noche lo pasaremos a la fresca en el frontón para disfrutarlo y después podemos cantar el himno y lo que vosotros queráis. Después, a continuación, en las escuelas, inauguraremos la exposición Cerralbo, 100 años de identidad, que hace un recorrido por el proceso de compra a través de los documentos que nos habéis hecho llegar. Nos hemos encontrado con una cantidad muy importante de documentación, principalmente a través del libro de actas del Sindicato Agrícola, libro de 200 páginas que va desde 1919 a 1936 y en el que quedan reflejados todos los pasos que iban dando. Quiero agradecer la presencia de las autoridades que hoy nos acompañan, así como al diputado y al área de cultura de la Diputación Provincial de Salamanca, a la directora del Instituto de las Identidades y su equipo, que han tomado a Cerralbo como parte de ellos. A todos los que nos habéis prestado documentos y fotografías, a José María Herrero Corral por cedernos sus fotos para los paneles de la exposición y a todos vosotros por acompañarnos y apoyarnos. Esperamos que disfrutéis del monumento, del vídeo y de la exposición tanto como hemos disfrutado nosotros en su elaboración. Después de manejar datos, nombres, historias, vuestras aportaciones, podemos afirmar que Cerralbo es una gran familia. Que este recorrido por nuestras raíces nos sirva para no olvidar quiénes somos ni de dónde venimos. Muchas gracias. Bueno, y ahora pasamos a destapar el monumento. Toma, Toma. Oh, vale. Gracias. ¡Iván! 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 Muy bien. Venga, sá Efraganos paquitos. Venga, sáACANOS paquitos. Sab aktiv products. It's awesome. Venga... G hotelers, наком business, and we again from the challenge. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, amén, el Señor esté con vosotros. Dios, Padre, Creador, que hiciste todas las cosas y las pusiste en las manos del hombre para que con su trabajo perfeccionara tu obra creadora. Dios, Padre, bendice este monumento, edicido en recuerdo y honor de aquellos que trabajando estas tierras con el sudor de su frente alcanzaron con su esfuerzo la propiedad sobre ellas y legaron a la posteridad el trabajo en libertad de las mismas. Dios, concédenos saber mantener el recuerdo agradecido a todos sus desvelos y a ellos darle el premio merecido por su generosidad. Por Jesucristo nuestro Señor, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios, Padre, que nos doy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Gracias. 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 ¡Viva Cerralmo! ¡Viva! El río tiene Cerralmo, de nombre Huebla se llama, donde muchos cerraldeños aprendimos a nadar. Cerralmo de mis amores, comarca de la Madrengo, cuanto más lejos estamos, más añoramos volver. Cerralmo de mis amores, comarca de la Madrengo, cuanto más lejos estamos, más añoramos volver. ¡Vamos volver! No podía tocar. ¡Viva Cerralmo! 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video